Dos proyectos y la idea es que retrotraigan estos incrementos. Recordaremos brevemente que por resolución y por mayoría, mayoría especial, más de dos tercios de la Cámara, los senadores se autoimpusieron un aumento en sus dietas que pasó de 1,7 millones de pesos a 4 millones y medio. Hablamos de bolsillo prácticamente. Bueno, la novedad ustedes la planteaban. Dos proyectos que buscan retrotraer esto. La novedad y la decisión tomada en el pleno de esa sesión causó mucha reacción, no solo política, también popular, muchísima discusión y, por supuesto, la antipatía de la gente que ha impulsado a que aquellos sectores más vinculados al oficialismo, reprobados por un presidente que los cuestionó, Javier Milei, bueno, han impulsado dos proyectos. Uno que viene de las filas del PRO y otro de La Libertad Avanza. Proyectos que buscarán que quede sin efecto la resolución que lleva el número 08 del 24. ¿Qué dicen, Pablo? ¿Cómo son? ¿Por qué se diferenciarían? Los proyectos habría que ver en detalle, pero la idea es que cualquiera de los dos busque dejar sin efecto y liquidar la dieta de los legisladores mediante la fórmula anterior. O sea, el objetivo de ambos es justamente dar marcha atrás a esto que se dio. Que se dio, exactamente. Pero para hacerlo necesitan de los dos tercios nuevamente para imponerlo. Y entre los dos suman, el bloque del PRO, el de La Libertad Avanza, suman escasos 16 votos y por lo tanto no alcanzarían a hacerlo ni a imponer la discusión teniendo presente que el resto de la Cámara probablemente vaya a resistir lo que acaba de votar. Bueno, pero hay que ver qué dicen los otros. Porque si Zagasti, por ejemplo, del peronismo dice yo voy a donar el resto de mi sueldo, una parte prometió, tal vez esté también de acuerdo en retrotraer. Eso va a ser clave, en eso va a ser clave cómo sigue esta discusión en la opinión pública, ¿no? Porque muchos se van a ver un poco presionados por la situación. Necesitan 26 voluntades más. Algunos ya la han planteado. Por caso, dos radicales los mendocinos, ¿no? Claro. Adolfo Suárez y Mariana Jury. Pero no estarían alcanzando la mayoría que se necesita. No llegarían. Pero, por ejemplo, el caso de Anabel Fernández Agassi que dijo que iba a donar parte de su sueldo y lo iba a hacer sorteando esa diferencia. Quizá viéndose invitada a votar un proyecto que retrotrae le simplifica la manera en que no lo percibiría. Bueno, el tema está abierto. Esto tiene que volver a sesión y ver si juntan los votos. Lo cierto es que, sin duda, causó muchísimo revuelo.